Seguidores de Notifarándola, bienvenidos. Y mucha atención, se conoció en las últimas horas que Derli Rivas, mamá de Dylan Santiago, ocultó desaparición del niño a la familia del papá. Acá te contaremos todo pendiente a este caso. La tía paterna de Dylan Santiago hizo serias acusaciones en contra de la mamá del niño al asegurar que se enteraron de lo ocurrido gracias a vecinos y que aún así negó su desaparición. Son varias las sospechas y preguntas alrededor de la desaparición y muerte del pequeño Dylan, de dos años que resultó sin vida en un cultivo de papa en la localidad de Usme, luego de varios días de búsqueda. Las autoridades aún no revelan algún nombre sobre él o los responsables del crimen del niño. Sin embargo, los papás del pequeño se han dedicado a señalarse entre ellos, insinuando que el otro tiene la responsabilidad con lo ocurrido. El papá de Dylan fue capturado y fue prontamente liberado. Señaló que se conocerá la verdad de los hechos y que el niño estaba bajo el cuidado de Derli Rivas, mamá de Dylan, cuando desapareció extrañamente de su casa. Por su parte, la mujer señala a Marlon Castro, papá del niño, a quien acusa de no comportarse bien con ella y de recibir amenazas. Sin embargo, la mujer no solo relaciona los hechos con el progenitor del menor de edad, sino que también a otras personas, pues en una reciente declaración cambió su hipótesis y expresó que sus vecinos no la querían e insinuó que ellos podrían haberlo hecho eso al niño. En medio de este escenario, Valentina Castro, tía paterna del niño, dio impactantes declaraciones sobre la conducta de la madre del menor, a quien señalan de sospechosa por varios factores en medio de la desaparición. Según las declaraciones de Valentina, en una entrevista con el tiempo, ella se enteró de la desaparición de Dylan Santiago a través de una vecina y no en la misma mamá. Aseguró que una vecina del sector le reveló la angustiosa noticia de que Dylan había desaparecido de su casa, ante lo que la mujer decidió contactar a Derli para preguntarle lo ocurrido. Pero ella simplemente lo negó. Esta situación es que además insistió que Valentina y le dijo que no se entrometiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la policía y empezaron a investigar. Relató Valentina, quien al parecer fue la que puso en conocimiento de las autoridades el caso de Dylan, ya que presuntamente la mamá del niño no había informado los hechos a la policía. La tía del niño también compartió su proceso emocional, asegurando que inicialmente sospechó de su propio hermano como responsable. Pero más tarde descartó esta hipótesis al comprobar la supuesta coartada de la mamá del niño. Luego algo en mi corazón me dijo que no era así y cuando se presentó a la fiscalía salió limpio. Expresó la joven al señalar que sus sospechas apuntan más hacia otras personas y no hacia el papá del bebé, Marlon Castro. Estas revelaciones arrojan luz para la complejidad del caso y plantean nuevos interrogantes sobre la gestión del silencio de la mamá de Dylan frente a su desaparición. Suscríbete a mi o mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y tú te notificarás mis nuevos videos. Sigue el paso a paso de este caso. Te mantendremos informados.